Y esta chilena se llama el campesino, algo original de los caudillos Voy a afilar mi machete, ya me voy a trabajar, ya están buenos los magueyes pa' poderlos afeitar También llevo mis burritos para las piñas cargar, voy a cortar mucha leña para sacar mi mezcal Que rico es el mezcalito que se saca al natural, agua de las verdes matas, esa es pura calidad Es herencia de mi padre, él me enseño a trabajar, soy un pobre campesino de respeto y humildad Y saludamos a todos los productores del mezcal del estado de Oaxaca, y saludcita compadre Mi casita es de jarilla pero ahí yo soy feliz, ya se va metiendo el sol y ya es hora de dormir En mi ranchito querido allí es donde he de morir, orgulloso de mi tierra donde me tocó vivir Música Tortillas hechas a mano con un chilito y con sal, con un jarro de atole eso si que es un manjar Voy a sembrar mas magueyes para poder disfrutar, un mezcal de gusanito, de espadín y tobala Y esto también se baila en la unión americana Ya las mil pases secaron y mi burro se murió Nace que apego muy fuerte que hasta el agua se secó Al próximo año que viene yo se lo pido a mi Dios Que se nos vea la cosecha del mariz y del frijol Los caudillos de Flaco Sosa Música 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 Música